Seúl cuenta ahora con una animación realista de olas en tres dimensiones... ...para aquellos que no puedan viajar por el brote del coronavirus. Veamos cómo es este proyecto. Esta instalación artística muestra agua chocando en un cubo de cristal... ...y se proyecta en una pantalla gigante del distrito Gangnam. Parece tan real como si el agua fuera a salir. Es genial. Se trata de la mayor ilusión visual del país con resolución 8K. La pantalla tiene aproximadamente el tamaño de cuatro canchas de baloncesto. Los organizadores señalan que a la gente le impresiona la energía de las olas... ...en este espacio cerrado. Creo que es positivo que hayamos traído parte de la naturaleza a la ciudad... ...especialmente en estos tiempos en los que es difícil moverse o viajar. Esta compañía de diseño ha recibido muchas peticiones del extranjero... ...incluida una empresa que trabaja para las pantallas de Times Square de Nueva York. El gobierno surcoreano está flexibilizando algunas de las restricciones... ...sobre la distancia social y trabaja para la reapertura de colegios y negocios... ...pasando de una distancia social intensiva a una distancia en la vida diaria. CGTN en español.